se empeoran se empeora la situación para los chavistas en las últimas horas ha quedado evidenciado de que la situación de venezuela es una situación que pronto tendrá una solución ya sea con las armas o sea ya con el chavismo queriendo entregar familia como están todos espero que estén muy bien el día de hoy el programa llega bajo el amor y el cariño que todos ustedes nos dan gracias por estar ahí miren maduro ha recibido una carta una carta por modo vemos a maduro en modo de rendición porque esa es la actitud que maduro lleva nicolás está al borde de ser traicionado internamente de ser secuestrado de ser y nada porque maduro quiere entregar que todo el mundo sepa esto maduro quiere entregar pero el señor jorge rodríguez quien ha intentado reunirse con la oposición quien ha inventado de que va a ser una 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 cumbre con los opositores para negociar y que los cambios de las reglas para las próximas elecciones no porque yo sé que es difícil sé qué difícil jorge decirle a tus delincuentes del chavismo de que ustedes andan buscando la manera de salir de este peo grande que se han tirado quiere robar unas elecciones y jorge va a hacer lo posible por buscar soluciones en las que él su hermana su familia no corra con la suerte que han corrido muchos venezolanos que se han tenido que ir porque esta gente no se quiere dejar morir de hambre sin embargo maduro está con el plan de contratar mercenarios guerrilleros colombianos uno de esto que ya ha sido subido a jefe en colombia atención hermanos de colombia su país está pasando por una venezolana pequeña con este gobierno de petro gustavo petro es un delincuente es un comunista es un socialista delincuente esto es un peligro para maría corina porque recuerden que uno de los planes del chavismo es acusar a maría corina de contratar guerrilleros colombianos porque aquí llegan las troncales de la fibra óptica miren esto miren esto ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismos vienen como hambre a hablar un presidente mano hablando de exorcismo dios mío señor presidente pero como usted salta con una barrabasada pues petro se acaba de tirar un gran peo si una cosa increíble mano se acaba de galardonar a un delincuente es ese señor que yo lo estoy mostrando aquí que tiene que es uno de los sujetos más buscados por muchos homicidios ese señor le va a dar la mano al señor nicolás maduro en caso de que necesite orquestar un plan para culpabilizar a maría corina machado de intentos de atentados terroristas en venezuela este señor según publica aquí el afamado periodista codiguillos él se llama salvatore mancuso es comandante de las autoridades de las autodefensas unidas de colombia la uc se atribuye 1116 homicidios 2023 casos de desplazamientos forzados 371 hechos de desaparición forzada 28 delitos de violencia basada en género 10 de reclutamiento ilícito 523 asociados a otros delitos en el 2005 y luego del proceso de paz en colo en el gobierno que el gobierno colombiano llevó mancuso se desmovilizó sin embargo en el año 2008 es extraditado a los estados unidos por haber incidido en el delito del narcotráfico y hoy Petro lo condecora Venezuela tiene una situación grande con ese señor presidente de Colombia es un peligro total es un inminente peligro entonces Jorge Rodríguez vamos a leer la carta antes de Jorge la carta que le envió un ex oficial venezolano en donde Maduro cuando la leyó dijo espérate espérate déjame prestar la atención a esto Maduro tiene miedo Maduro quiere entregar pero Jorge Rodríguez diosado cabello no quieren que deje vamos a leer la carta esta carta la encontré aquí UHN plus advertencia final de Maduro advertencia final a Maduro te sacaran del poder antes del 10 de enero dice aquí el capitán de fragata retirado Diego Armando Comiso Urdaneta lanzó una feroza advertencia a Nicolás Maduro en una carta dirigida al líder chavista afirmando que su tiempo en el poder se está agotando Comiso asegura que las fuerzas que los barrocarán no tienen apuro pero actuarán de forma contundente y antes del 10 de enero del año 2025 fecha en la que según Comiso Edmundo González Urrutia tomará posesión como presidente legítimo de Venezuela que tenemos la respuesta porque don Edmundo recuerden que dijo que él va a presentarse el día 10 de enero en Venezuela para ser juramentado como presidente lo dijo y que su llegada a Venezuela será antes será tan antes como la Navidad Jorge respondió lo tenemos más adelante dice con el encabezado Nicolás lo tomas o lo dejas Comiso le detalla en la carta los crímenes y fraude que a su juicio han convertido a Maduro en un usurpador dice así estás en un callejón sin salida y lo peor aún es que no puedes devolverte le advierte destacando que la única opción de Maduro es negociar su salida antes de que el pueblo y las fuerzas internacionales actúen las fuerzas que te sacarán no tienen apuro pero serán contundentes y precisas sentencias Comiso no se detiene ahí subrayando los errores graves cometidos por Maduro tras las elecciones del 28 de julio del 2024 en la que la oposición liderada por María Corina Machadi Edmundo González desconoce los resultados por fraude Comiso le recuerda que las pruebas del fraude están en manos de la oposición y que cada día que pasa solo empeora tu situación o sea Maduro está que quiere recular pero no lo dejan real se lo digo yo él quiere recular pero no lo dejan dice más pronto las fuerzas adecuadas con la voluntad de hacerlo organizarán y coordinarán un plan conjunto para acabar de raíz y de una vez por todas con ese régimen criminal que tú diriges advierte Comiso enfatizando que ni Rusia ni China ni Irán podrán protegerlo con un tono cada vez más severo le dice haz el esfuerzo y recapacita todavía tienes chance de negociar y sobrevivir de lo contrario terminarás como Mussolini o Gaddafi que mucha gente sabe lo que le pasó a Mussolini Mussolini lo colgaron mano de los de las de las de las de las como que como ay Dios mío de los tomates lo colgaron boca abajo vamos fascista así fue este es el oficial retirado este señor es Diego Armando una persona muy muy crítica y que tiene toda la razón o sea todas las razones pero Jorge Rodríguez no quiere que Maduro entregue porque Jorge cree que si Maduro entrega los va a entregar a ellos si ellos fregan como si fueran una una mafia mano Maduro sabe que si entrega o si plantea simplemente si Maduro dice yo quiero entregar sus días tan feo en Venezuela sus días tan feo este proceso de paz terminó en mi opinión mal a ustedes los extraditaron no estaba escrito en el acuerdo de paz es decir quienes los aplaudían considerando los héroes los senadores los representantes a las cámaras los grandes propietarios de la guerra en Colombia los grandes empresarios del país los cacaos y ciertos medios los aplaudían como héroes como salvadores porque ustedes eran capaces de demostrar que a partir de la sangre podían extirpar la rebeldía oiga 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 rebeldía de las gentes más que de las gentes esos mismos los que los aplaudieron los pusieron en un avión encadenados esposados y se los llevaron a una justicia extranjera los traicionaron y la paz no se hace con traiciones miren ahí como condecora un grupo de delincuentes Colombia 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 está mis amigos que están en Colombia tengan cuidado que ese señor es un traidor ese señor es un traidor ese Petro oye pueblo colombiano no dejes que tus instituciones se llenen de corruptos delincuentes socialistas comunistas como lo es Petro no dejes que pase lo que miren miren en un espejo miren así empezó Chávez así empezó Chávez a todos los delincuentes que estaban en el bajo mundo que estaban en los lodazales él los subió miren a Dios dado miren a Padrino López como esas personas se han hecho se han convertido en personas de poder ustedes se dan cuenta como un país se va yendo por la miren como este señor se burla se burla que el espíritu de la paz de la esperanza del futuro de la vida miren eso de la llegada del niño Dios caiga sobre todos nosotros o sea pero es que esta gente son demasiado ridículas les ha hablado la voz de un venezolano que podría ser la voz de muchos muchísimos otros tengo el privilegio de ser yo en estas circunstancias lo hago para plena responsabilidad que me confiere mi carácter de presidente electo así reconocido por millones de venezolanos 8 millones para ser exactos y por buena parte de la comunidad internacional mi tarea es es así el señor Edmundo González ante ante la Unión Europea le mete presión le mete presión a todos los países para que pronto en Venezuela pueda llegar la paz la libertad lo que el pueblo quiere ¿verdad? eso es lo que el pueblo quiere no más de esto 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 se ha hecho viral hermano ahora vale quédense tranquilo que vamos para eso quédense tranquilo que esto se acaba hoy quédense tranquilo que yo voy a jubarle quédense tranquilo quédense tranquilo quédense 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 hola buenas noches mi reino es la mamá bueno como más adelante una de ellas habló en medios sobre la situación dura mientras Jorge Rodríguez y su familia celebran la llegada del niño Jesús llegó en octubre llegó en otoño llegó fuera de tiempo por cierto que burla que forma de burlarse de un país el tema de las caravanas y los abusos tiene que acabarse se bajan unos tipos yo tengo que pasar por aquí pasa por aquí y te va para las cinco letras viene una personalidad en un carro y dice una personalidad Dios mío quien será no comienza a pensar quien será esa personalidad le estaré metiendo la pata yo dije no la voy a meter hasta el fondo las caravanas van a tener que coger mínimo carro que vea en la calle sin placa va a tener que coger mínimo porque es que aquí no hay personas con más derechos que los demás usted ve al presidente manejando su carro yo manejo mi carro nosotros estamos sometidos a mil amenazas entonces hay gente yo no que es una personalidad y los demás que se jodan oigan oigan quien está hablando de quien está hablando de privilegios oye pero ustedes son unos ustedes son unos rastreros ustedes son personas que viven de Venezuela ¿cuándo es Venezuela? ustedes son personas que que no pueden hablar de privilegios o no verdad ustedes son yo diría que lo peor de lo peor ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? a mí ya le pegó grite ya le decís no vale Juan Carlos no contesta tu hermano está fiesteado aquí tu hermano también se ha eso es lo que vi en Venezuela eso es lo que Dios dado cabello lo que Petro y otras personalidades en el mundo entienden que es normal hermanos de Colombia hermanos de México y de Brasil eso es lo que viene para sus países ¿verdad? eso es lo que viene para sus países que usted por protestar lo suban en un vehículo militar policial y lo lleven a una prisión si usted no pueda ver viene lo que hicieron con el alcalde si me van a nombrar a mí claro bien fueron capturados en el estado azul y unas personas ya salieron a defenderlos se van a arrepentir de haberlos defendido cuando salga todo pero se van a arrepentir feo porque ahí todo el mundo está soltando la lengua de cómo es el proceso y es por corrupción una operación contra la corrupción ellos salen exigimos la libertad inmediata del luchador o invencible Rafael Ramírez el alcalde de Maracaibo yo no haría nada de eso porque lo que está ahí es barro puro oyeron entonces se ponen y oyen hacia adelante ay yo si me van a nombrar a mí claro que te van a nombrar tú sabes ahí cae un gentillo no es posible que donde lleguen lleguen a robar de manera descarada de manera vulgar y es una sociedad de cómplices no es que ellos roban para esto no hay robo a todo el mundo pero la sociedad del robo la sociedad la sociedad de la delincuencia lo tienen ustedes ya bien marcados por cierto bueno capitulando familia Maduro quiere entregar recibe una carta en donde se le advierte de que va a ser traicionado por gente de adentro porque el pueblo de Venezuela los militares también decidieron que esto tiene fin ya no aguantan obligando a la gente que celebre navidad oigan eso oigan al nivel de descaro que llega una dictadura que obligan a sus ciudadanos a que celebren una festividad que no ha iniciado Jorge Rodríguez sí Jorge Rodríguez se refirió a lo de Dundo González vamos a colocar lo que escribió dice Jorge de manera sarcástica y con maldad tendrán que lidiar por el resto de sus días con ese esperpento de los seres más cobarde y desleznable conocidos en la minúscula historia de los apátridas salió huyendo despavorido dice el meme huyendo no de Maduro sino de María Corina Machado el mismo día que solicita asilo ante el gobierno de España viola las normas de asilo pide plata a doble y a mandoble mientras por escrito miente cuando habla le tiemblan las pequeñas manos que en su vida han trabajado ya vive en la milla de oro del barrio Salamanca lo dicho Felipe nómbralo infamo infanto porque aquí es ya polvo de camino o sea Jorge Rodríguez burlándose de todo el mundo familia gracias por estar aquí feliz resto del día